Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, a esta serie de videos que estoy haciendo como terapia personal. Ya les había comentado cómo fue que me enteré de que tenía cáncer y ahora me toca platicarles lo que fue el antes y el después de la cirugía. Bueno, después de haber transcurrido todo lo de los diagnósticos y que los estudios que me hicieron, llego con el oncólogo y me dice que hay que hacer una cirugía donde hay que retirar absolutamente toda la tiroides por cuestión de los dos tumores que ya se tenían. Pues no había caso de retirar solo una parte y arriesgarnos a que en un futuro volviera a darse otra vez el cáncer. Entonces pues era así, quitar toda. Entonces ya al momento de que ya teníamos todo preparado, un día antes pues como les dije no dormí nada. Me tocó esa temporada que hubo de mucho calor aquí y ya no supe si no dormí por el calor o no dormí por los nervios, por las dos cosas, pero no dormí absolutamente nada. Me acompaña mi familia al hospital, me empiezan a, me reciben en el hospital, tengo que firmar unos documentos de la estadía y todo, como protocolo. Y este, estando en el hospital, me meten en la habitación y ya pues el que te canalizan, te empiezan a poner aquí el suero, que la bata, te empiezan a preparar para lo que es el quirófano. Ya cuando a mí me bajan, bueno, antes pues obviamente hice oración con mi familia, mi familia que me acompañó. Pues pues les, abrazos entre, que tenía ganas de llorar y me quería hacerla fuerte para que no me dieran llorar. Este, pero iba con muchos nervios, yo le tengo una fobia muy grande a los quirófanos y me estaba enfrentando a una de las fobias más cañonas de mi vida. Entonces, pues ya cuando llegan por mí, empecé a sentir ese mariposas en el estómago de nervios. Y llegan, me, ya me bajan. Y estando ahí en la salita esperando a que acomodaran todo, que llegara el oncólogo, que llegara el anestesiólogo, todo su equipo. Pues como les dije en el video anterior, yo aproveché para, para tomarme esos como, esos minutos conmigo misma para agradecer a todo. O sea, agradecer todo lo que ya había pasado por todo lo que, todo lo malo que conllevó después de esto. Todas las malas experiencias que tuve en mi vida, todo, todo lo malo, todo lo bueno, agradecí a mi cuerpo, agradecí a Dios, este, todo. O sea, fue como un cierre, un capítulo de cerrado, entonces tenía que cerrarlo de la mejor manera para entrar yo a ese quirófano con otra mentalidad y, y dar todo lo de mí. Entonces, fue como, agradecí, le dije a Dios, Dios, tú sabes que, que confío ampliamente. Todo lo que venga es porque va a ser algo bueno, sea lo que sea, pase lo que pase. Entré con esa mentalidad y creo que fue algo que me ayudó, creo que fue algo que me ayudó a, a despejarme tantito del, del hecho de decir, tengo miedo, este, y que me entraron nervios. Entonces ya entro al quirófano, me acuestan sobre la, la plancha y, y en eso pues el anestesiólogo me dice, no, pues ya vamos a comenzar. Me empieza como a hacer plática X para, pues así pasa, ¿no? O sea, también, también eso lo viví cuando, cuando de, tuve mi hija, pues te empiezan a hacer como plática personal y ya me perdí. O sea, él, él, él inyectó la anestesia y, este, y pues ya, no supe más de mí. Cuando despierto, mmm, no sé si desperté muy rápido porque las enfermeras que me vieron despertar me dijeron, ya te despertaste. Es que yo así, este, y me subieron a mi cuarto. Me dicen que aproximadamente la cirugía duró cinco horas. Había un riesgo porque los tumores estaban obstruyendo la tráquea y una de las cuerdas bucales. Entonces, el, el oncólogo sí me había dicho que había cierto riesgo de que mi voz cambiara o perdiera hasta la voz. Entonces, al principio se me asusté en ese, en ese, en eso que me dijo. Pero después pensando ya todo analizando, dije, lo de menos es que pierdas la voz. O sea, de perder la vida a perder la voz, prefiero perder la voz porque es que cada quien vamos a valorar a nuestro modo. Y yo nunca he sido como una persona que se fije tanto en lo estético. Y, y de verdad que yo decía, tengo que salir de esta, voy a salir de esta. Y si salgo sin voz, ni modo, o sea, sí era algo que yo creo que me iba a costar porque soy una persona que le encanta hablar, que le encanta, bueno, muchas de las personas que me conocen saben cómo soy. Y dije, pues ni modo, será otro reto que, pues ya veré cómo afronto, ¿no? Pero gracias a Dios, gracias al oncólogo, pues aquí me tienen hablando. Este, pues sí duró bastante la, la cirugía. Ya ves, pues, algo muy chistoso, que cuando me estuve en el cuarto, pues ya no llego y no había nadie. Y yo dije, no, no, no me podía mover porque, pues obviamente tenía la, la cirugía. Pero yo sentí un dolor, así en la cabeza, muy raro. Y, y me dolía como cuando te pegan, no sé, o sea, raro. Yo dije, yo creo que me les caí en el quirófano, o sea, me les caí y me pego en la cabeza. Total que esa noche no dormí, eh, una por, por estar con, con lo de la cirugía, pero otra era el dolor así terrible, ¿no? Entonces ya, llega el doctor, ya me dice que todo había salido bien y todo eso. No, no podía hablar yo ahí en ese momento. Porque sientes, o sea, sientes bien extraño en, en la garganta. Tan solo cuando tuve que tomar agua cuando me llevan los primeros alimentos, que fue un jugo de manzana, un vaso de agua y una gelatina. No, 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 o sea, una cosa terrible, pasar saliva y encima pasar los alimentos. Bueno, yo, un dolor cañón. Y este, y ya, cuando llega el doctor para, pues, explicarme todo. Yo digo, ay, doctor, es que me duele mucho mi cabeza. Y así no me dice, ah, yo creo que por la posición en la que estuviste, porque se supone que, supongamos que es mi cabeza, te ponen así y el cuello debe quedar así para poder realizar la decisión. Entonces, el apoyado de mi cabeza, pues, quedó sobre la plancha. Entonces, pues, sí fueron bastantes horas, cinco horas más o menos, con la cabeza así apoyada en la plancha. Pues, sí, obviamente me iba a doler. Y este, y ya. Después viene la, la, ya salgo de mi, de mi cuarto en el hospital, me vengo a mi casa. Y hoy no, o sea, los primeros cinco días, pues, sí te cuesta muchísimo. O sea, duele, duele esta parte de aquí. Aparte, sufres una descalcificación. Y es bien extraño porque te, se, te, te dan calambres. Yo no podía ni siquiera agarrar luego a veces las cosas porque mis manos se quedaban como así, así, todas deshumidas. Y no podía negar las cosas. Este, era una sensación muy extraña de, de lo que se venía después, ¿no? Entonces, y ahí empecé ya con, a, a medicarme con la levotiroxina, que es un, un medicamento que se usa para que haga o, haga la función que la tiroides hacía en su momento. Y pues, ya, es un medicamento que yo tengo que consumir de por vida. Este, entonces ya, pasaron otros, yo creo que como a los, pasando los primeros cinco días, ya como que empecé como a levantar porque me levantaba así, apoyándome las manos en la cabeza, porque pues obviamente cuando te levantas, cualquier movimiento, el esfuerzo lo pones aquí en el, en el cuello. Y traía súper hinchado, súper dormido esta parte. Y, pues, bien complicado, la primera semana sí es algo complicado. Y más que, que la primera semana me dio tos. Entonces, toser y con la cirugía y el dolor, bueno, fue un, un desastre. La, la dieta líquida al principio sí me costó porque, pues, me da mucha hambre. Soy una persona que, que le gusta comer, que come casi siempre. No, nunca me ha mal pasado. Y, este, y entonces sí me costó un poquito no, no poder masticar, porque sí duele cuando mueve, duele. Y, este, pues, al momento de que ya voy a, a que me retiren los puntos, se me ocurre preguntar, porque yo traía esta parte de aquí dormida. Entonces, yo no sentía, traía como hinchado y traía dormido porque le hacía así. Y, y se sentía como cuando vas al dentista y te duermen y, no, o sea, no te duele, ¿no? Pero, tenía súper dormido. Entonces, se me ocurre así preguntar al doctor, ay, es que tal he sido teniendo como dormido, ¿por qué? Y, no sé qué. Y me dice, ah, sí, por la cirugía. Pues, es que se te abre y se te hace así. Y yo así de, eh. O sea, me dio tanta ansia de que no hubiera preguntado porque me imaginé yo así con todo el cuerito así abierto. Ay, no. Pero, pues, ya, ¿no? Entonces, después de esto, viene, este, la, la preparación para lo que voy a recibir en unos días. Este, lo del yodo radioactivo. Viene ahora sí ya, me empiezan a explicar que tengo que suspender medicamentos. Y, un mes, la levotiroxina, este, hacerme, eh, estudios y todo otra vez. Eh, me empiezan a quitar alimento. No puedo comer, este, nada que tenga yodo, nada que tenga flúor. Nada envasado, embotellado, leches, lácteos, sed. Eh, fresas, piña, manzana. O sea, no puedo comer muchas cosas. Me ha costado bastante. Ha sido una prueba muy grande, pero... Pero, de verdad que cuando uno... O sea, esto ha sido como un proceso en el que me ha quedado claro que no hay persona que más se ame que uno mismo y que no te pueda dar mayor bienestar que uno mismo. Entonces, de ti depende para que las células que quedan en esta parte, pues, el yodo las absorbe. Entonces, lo que consiste es como debilitarlas, de no darles este yodo para que se sigan alimentando y sigan como produciéndose. Entonces, hay que debilitarlas quitándoles todo lo que tenga yodo. O sea, sal no puedo comer, este, sal yodo, ¿verdad? No puedo comer cosas con grasas, no puedo comer para que estén débiles. Entonces, al momento en el que el yodo llegue, pues, ellas absorban, porque están hambrientas, absorban todo y suele ser como explotarla. O sea, este, esa ha sido la dieta y sí me ha costado bastante, pero también le he puesto un empeño muy cañón porque me pongo a pensar y sí digo, o sea, ¿quién más va a cuidar mejor de ti que tú mismo? O sea, tú eres, tú eres quien se tiene que demostrar el amor que mereces y el cuidado que mereces hacia ti mismo porque no se trata de decir, ay, no, me voy a comer así un pedacito de este alimento que se me antoja y no va a pasar nada porque muchas veces así empezamos. Muchas veces hemos ido al doctor y se nos ha dicho, este, sigue esta dieta y cuídate de esto. Entonces, siempre como que uno lo agarra a la ligera y comienza como el primer día súper aplicado y todo y ya al momento de que ya como que te sentiste bien es como, te vale. Y entonces llegamos a unas consecuencias como la mía o más grandes y es cuando uno ya quiere hacer todo en el momento ya no te andas cuidando, andas no comiéndote cosas y todo. Entonces, para que algo sirva hay que cuidar desde antes y hay que prepararse bien y todo. Entonces, es como me decía a mí la doctora nuclear, me decía que el cáncer de tiroides es un cáncer, entre comillas, pues, noble y sean los menos peligrosos pero el riesgo a veces uno mismo lo ocasiona porque depende de ti si quieres salir de esto. Si no quieres que se haga más grande y si no quieres que llegue a una etapa en la que ya sea mortal porque los cuidados que le pongas es como vas a salir adelante de esto. Entonces, yo en este proceso adopté mucho el amor propio porque a mí han llegado, gracias a Dios, personas que se han acercado y me han ofrecido, pues, de lo que saben, terapias alternativas, terapias psicológicas y les agradezco de todo corazón, de verdad, porque ha sido de gran ayuda para pasar esta etapa. O sea, tener otra mentalidad porque ya después de la cirugía ha sido un comienzo nuevo, un trabajar en mí misma que de verdad que nadie, nadie puede ser lo mejor que uno mismo. y aparte, pues, en el momento que la doctora nuclear me explica que esto que estoy pasando mi hija también lo puede pasar, pues, toma uno conciencia o debe más bien uno tomar conciencia y empiezo a ver las cosas y a trabajar emocionalmente, mentalmente y físicamente para ver de qué manera puedo ayudar yo a mi hija a que esto no lo viva porque de verdad que a pesar de ser un cáncer que no es tan agresivo, no quiero que lo viva, no quiero que nadie lo viva. Por eso también es como una de las formas en yo hacer estos videos y poderles informarles y que ustedes se prevengan que en cualquier síntoma de los que yo llegué a tener cómo fue la caída de pelo, el no poder como pasar comida, el sentir como un gultito, no sé, o sea, también me dio tos que ni siquiera era como de enfermedad, o sea, era una tos como si fuera ya de que la tuviera, como crónica, caída de pelo, o sea, cansancio, cansancio, pero un cansancio que ya, o sea, son cambios en tu cuerpo que te vas a dar cuenta y no está de más irse y hacer un estudio aunque gaste porque muchas veces decimos, no, es que está súper caro y no tengo el dinero, pero si te pones a pensar, muchas de las veces uno gasta en cosas tan innecesarias que dices, no pasa nada, me compro esto, pago esto, y así, y qué mejor si puedes prevenir las cosas porque te ahorras demasiadas cosas hasta pasar por esto, ¿no? Entonces, también, también llegué en un punto de cuando ya yo tomo una terapia alternativa, el hecho de que se hable de las emociones, de cómo afectan las emociones, todo lo que has vivido, cómo te pueden llevar a enfermedades como esta, el trasfondo que hay de las emociones con un cáncer, es muy, 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 muy fuerte lo que me puse a analizar porque yo viví situaciones muy fuertes en años pasados en las cuales, pues, me callé tantas cosas, aguanté muchas cosas, y nunca vi por mí. Siempre yo trataba de ver por el bien de los demás, y yo siempre decía, erróneamente decía, prefiero verme mal a mí que ver mal a los demás. y después cuando a mí me dicen que tengo cáncer y que tengo que pensar por todo esto, sí llegué a sentir culpa por saber que permití que mis emociones me llevaran a este punto cuando yo pude haber sacado todo, pude haber trabajado todo lo que traía, pude haber este dicho que cortarlas, o sea, es que ahorita voy a comenzar yo a romper patrones de de mi vida anterior y cuesta, o sea, cuesta darte cuenta y cuesta luchar contra ti mismo, no en cuestión ya de salud, porque al final de cuentas pues me estoy cuidando, le estoy echando demasiadas ganas, he tenido días tan difíciles donde no puedo levantar del cansancio, donde no me puedo levantar porque me duele todo, este, he tenido días complicados pero pero sinceramente es que he comenzado a trabajar tanto en mí que me he dado cuenta que ya no que ya no voy a permitir en mi vida nada que me conlleve a un mal o que me haga mal, o sea, eso sí lo tengo demasiado claro después de esta situación, yo sé que no voy a volver a permitir que nada me haga mal porque está en nosotros mismos decidir lo que nos hace mal y ver si seguimos o podemos con ello y seguimos viviéndolo o decir ya basta, o sea, ya yo hay cosas que ya no puedo manejar, ya no están en mis manos y soltar, entonces el propósito de este video como reflexión quiero que de verdad formemos conciencia una en cuidarnos, cuidarnos físicamente a estar atentos a todos los cambios que tiene nuestro cuerpo en la salud y atendernos porque si no después las cosas no las podemos cambiar de que me como una ensaladita y todo y ahora sí ya me empiezo cuida para que en cinco días yo tenga que estar bien, pues no, o sea, es un proceso muy grande porque si ya intoxicamos nuestro cuerpo demasiado tiempo, demasiados años, no va a salir en cinco días y cuesta y entonces ¿qué pasa? que tiene que recurrir a cosas como lo es un yodo radioactivo como en otros casos pues son terapias muchísimo más agresivas, muchísimo más fuertes y ese es el punto hay que tomar conciencia de que hay que hacer las cosas en el momento y en segundo punto hay que trabajar en nosotros en nuestro autocuidado en nuestro amor propio y este y ahora sí que tratarte como te gustaría que alguien más te trate porque porque eso es lo que vas a recibir porque tienes que meterte en cuenta que de las demás personas vas a recibir el hecho de como tú seas entonces el amor que tú te des es el amor que vas a recibir y vas a permitir que te den las demás personas yo me he dado cuenta que estoy rodeada de personas que valen oro y les agradezco de todo corazón porque cada una sabe lo que he hecho cada una tiene un lugar especial en mi corazón en mi vida y y han contribuido tanto a que yo me mantenga fuerte que obviamente sí me ha dolido el proceso he llorado he tenido mil pensamientos pero gracias a ustedes estoy fuerte me he mantenido en la postura en la que yo jamás creí porque juré que me iba a decaer que esto esto me iba a volver tan débil y la verdad es que me han dado tanta fuerza con cada uno de sus mensajes con cada cada una de sus acciones su apoyo ha sido primordial y ha sido muy esencial en esta parte entonces quiero decirles que que se puede salir de cualquier cosa que la vida nos ponga simplemente es el hecho de que cada quien va a poner el esfuerzo y y denlo todo o sea sí va a haber momentos en los que uno se sienta cansado se sienta como que ya no ya no puedes ya no puedes dar más y y les digo que no o sea no se rindan hasta donde tengan fuerza luchen luchen por salir adelante en cuestión ya no tanto de una enfermedad en cuestión de la vida en general cuando las cosas se ponen difíciles es cuando más uno tiene pruebas para demostrarse que puede entonces denle para adelante con todo lo que tengan con todo lo malo traten de 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 vivir como les dije en el video anterior traten de vivir el duelo sufranlo llorenlo sientan el dolor pero sáquenlo el dolor no sirve el dolor te te sirve para en el momento asimilar ya cuando hayan sacado todo entonces ahora sí pónganse a ver qué es lo que pueden hacer agárrense de todo lo que puedan agarrar de las personas que los apoyen pero no se dejen caer jamás de todo se puede salir en esta vida y bueno pues no me queda más que decirles que yo aquí estoy que cuenten conmigo para lo que sea escucharlos leerlos y este de todo si sale échenle muchas ganas a todo lo que estén pasando porque pues todos 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 pasamos por situaciones difíciles todas las situaciones que uno ve en su vida difícil tienen el mismo valor que las otras entonces échenle muchas ganas y vamos a darle para adelante con todo lo que venga tratemos de mantenernos en una postura firme en una postura que que todo lo malo que nos esté llegando diga ay no puedo con esto ya no puedo con esta persona porque la tiro una y otra vez y se vuelve a levantar y pues ya mejor me elejo ¿no? entonces no no nos permitamos que las cosas difíciles nos mantengan en el fondo entonces adelante amigos yo estoy aquí para ustedes y lo seguiré estando muchas gracias por su apoyo muchas gracias por escucharme por verme y pues ya les estaré contando cómo va con el yodo radioactivo voy a grabar mi experiencia para que las personas que que estén pasando por algo similar pues sepan que cómo va cómo va todo el proceso es difícil si es difícil pero nada es imposible los quiero mucho los amo y nos vemos en otro video